Tres meses han pasado desde que el Ministerio de Comunicaciones suspendió el pago a la constructora que ejecutaba la construcción de dos carreteras de Quiché, aduciendo que se está liquidando el Fondo Social de Solidaridad, de donde provenían los fondos para el proyecto. Las fuertes lluvias y falta de mantenimiento tienen las carreteras de San Pedro, Jocopilas y San Antonio y Lotenango, con enormes agujeros. Si se da cuenta, ahí queda solamente una vía y ahí todos nos queremos queter en la vía legal, ¿verdad? Pero como vienen carros para arriba, entonces a veces puede provocar un accidente. Ya lleva casi cuatro años esa carretera. Según los transportistas, ese es un castigo que el presidente Jimmy Morales le impuso a Quiché, por haberle exigido en una inauguración de una carretera que reparara esos tramos. Desviaron los 115 millones para otro lado. Hay comentarios en la población que ese dinero lo usaron para la campaña política del partido de PSN. La verdad es que otra burla más para el departamento de Quiché. También como compran unos aviones que les van a costar no sé cuántos millones y arterias importantísimas que tienen a la economía, al departamento, al desarrollo del país, no los pueden hacer. Por uno, Guatemala en paz. Héctor Cordero.